Ya no quisiera ser tan borracho, pero me gusta de corazón Porque se siente re a toda mecha, cuando uno se echa el tercer calor Tomando vino se van las penas, y las tristezas queda el amor Yo he de seguir vaciando botellas, pa' darle gusto a mi corazón Y en cada cruda siento la muerte, que ya me lleva para el panteón Pero de ratos me río de verla, cuando me empujo el tercer calor En las cantinas me doy la vida, y en las banquetas un resbalo Ay, qué angostitas se ven las calles, que hasta parece en un callejón Mientras me voy para el otro lado, así borracho la pasaré Vengan botellas, no me abandonen, que ya muy poco les duraré Y en cada cruda siento la muerte, que ya me lleva para el panteón Pero de ratos me río de verla, cuando me empujo el tercer calor Gracias por ver el video Gracias por ver el video